Tenía que ser el chavo, sí, el chavo Gianlucas, mediocampista brasileño, que en su presentación con el Olympique de Lyon, usó una playera de Don Ramón, quien decía dicha frase en la famosa serie mexicana El Chavo del Ocho. A pesar de que el personaje que interpretó Ramón Valdés le iba al Necaxa, el joven que hace unos días cumplió 21 años dejó claro que Monchito puede estar presente en Tierras Galas, donde yun niño pernambucano, Karim Benzema y Michael Essien brillaron. Muchos dirán, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡vamos ahí! Al cuestionarse cómo alguien que nació en 1998 sea fan del papá de la chilindrina, la respuesta es que este programa de comedia, que estuvo al aire en la década de los 70's, y la mayoría de los personajes de Chespirito son parte de la cultura latinoamericana, por eso grandes cracks como Diego Armando Maradona, Neymar o Chamagol eran sus fieles seguidores. Las fotos fueron virales en redes sociales, algo que no dimensionó la cuenta de Lyon, que se merece un sí serás, sí serás, por no aprovechar que su fichaje de 8 millones de dólares eclipsó la web como lo hace la Copa América. Y no te doy otro dato nomás porque, este exjugador de Santos y Flamengo, aún tiene mucho que hacer en el viejo continente, bajo la inspiración de Don Ramón. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.